Ay, que no daría yo por empezar de nuevo a pasear, a pasear la arena de una playa blanca que no daría yo por escuchar de nuevo a esta niña que llega tarde a casa y escuchar ese grito de mis mares regonando mi nombre en la ventana mientras yo despojaba primavera por la calle mayor y por la plaza Ay, que no daría yo por empezar de nuevo para contar para contar estrellas desde mi ventana vestirme para la E y pasear la feria hasta sentir el beso de la madrugada volar hasta los brazos de mi padre descubrir el brillo en su mirada para luego alejarme lentamente a un tablao a bailar por sevillana que no daría yo por escaparme a un cine de verano donde alguien le daba mi primer beso de amor que no daría yo por esa tarde sentada junto a él en ese parque mirando como se moría el sol oyendo el suspiro del mar oyendo el suspiro del mar oyendo el suspiro del mar o se moría el suspiro del mar o se moría el suspiro del mar o se moría el sufrimiento